Hey, Sonic. ¿Sabes que hay otros exes que pueden actuar normal para engañar a alguien? ¿Puedes hacer eso? ¿Sonic? ¿Qué estás haciendo? ¿Te gusta esto? ¡Wow! ¡Me gusta cómo te ves así! ¿Y por qué no lo hiciste hasta ahora? Es difícil mantenerse con esta forma un largo tiempo. ¡Oh! ¡Ya veo! Pero... Muchas gracias, Sonic. De nada, Tails.